¡Qué tal, chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más aquí, al Chiringuito Audiovisual. El día de hoy he traído conmigo al señor Víctor Palacios para hablar de un tema que le voy a recordar que él vivió. Se lo voy a recordar porque, sinceramente, viendo un poquito cómo estaba la situación por esa época, me recuerda mucho, pero muchísimo, a lo que estamos viviendo a día de hoy los del Atlético de Madrid. Señor Víctor Palacios, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas, hermanito mío, ¿qué tal? Querías mostrar algo, ¿no? Es que igual te da mucha envidia. ¿Mucha envidia? A ver, a ver. ¡Ojo! ¡Qué camisetón! ¿Qué camisetón? ¿Adivina quién llevo detrás? ¿A quién llevas detrás? A Futre. No, adivínalo. A Futre. A Luis Suárez. Bueno, a Blancas igual. A Luis Suárez. A Arda Turán. ¡A Torres! ¡A Torres! El Centenario, tú. Tremendo. ¿Te la vas a poner mañana? Pues me lo voy a pensar. Hombre, mañana no me preguntes por qué. Es que los colores rojiblancos van con mi forma de ser mañana. Te he traído el día de hoy, como estaba comentando, porque tú, como culé y como creador de contenido del Barça, has vivido una situación muy parecida a la que estoy viviendo yo, por ejemplo, a día de hoy y muchos atléticos. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Temporada 2015-2016. ¿Fue tu primer año, no? Como youtuber, también. Sí, fue mi primer año. Sí que es verdad que hasta el final de temporada tampoco subía muchos vídeos. O sea, fue mi primer año, pero no estaba dedicado a YouTube. Entonces, iba subiendo alguna cosa, tal. Al final de temporada sí que me puse un poco más las pilas y luego empezamos ya fuertes en 2017. Pero sí, sí, recuerdo muchas cosas de las que pasaron en aquel momento. Se sufrió mucho. Me acuerdo que las redes sociales fue brutal, ¿no? El pesimismo que cayó en Barcelona porque íbamos líderes con una ventaja tan y tan y tan tremenda sobre el mercado. Ojo, mira, lo tengo por aquí. Mira, lo tengo por aquí. Esta era la clasificación aquel año en la jornada 25. El Barça líder con 63 puntos y segundo y tercero Atlético con 55 puntos y Real Madrid con 54. Pasaron las jornadas y en la jornada 33 ves al Barça y Atlético igualados a puntos y al Madrid tercero a un punto de Barça y Atlético. Para que veas, para que veas. De hecho, ese Barça, mira, lo tengo por aquí. Venía de ganar el triplete, casi el sextete. Fíjate qué vueltas da la vida que el que fastidió el sextete fue el señor Ernesto Valverde. Pero que era un Barça que daba la sensación, sinceramente, de ganar otro triplete más, ¿sabes? Dos tripletes consecutivos. Y al final, en ese tramo de temporada, sí es cierto que se desinfló un poco, ¿no? Perdió la Champions, parecía que perdía la Liga. Bueno, digamos que el bajón le vino en ese momento determinado de la temporada y creo que fueron cinco partidos sin ganar. No me acuerdo si perdidos. No me acuerdo si fueron cinco partidos seguidos perdiendo o cinco partidos sin ganar. Había empates, todo, todo. Empates, no me acuerdo. Pero bueno, la cosa es que me acuerdo que ganamos la Liga en Granada, pero que hubo cinco partidos que nos quitaron todo el colchón de puntos y estuvimos a punto de palmarla. Y el pesimismo, vuelvo a decir, era muy notable entre la afición. Yo, que soy un auténtico cagón con el Barça, quizás en los últimos años todavía me he vuelto más cagón después de lo de Roma, lo de Liverpool. Sí, aunque ganéis 5-0, la vuelta puede ser una catástrofe. Puede ser una catombe. Era uno de los más optimistas en aquel momento. De hecho, me acuerdo un vídeo que hice en aquellos días, que era, no sé si una encuesta, un vídeo que dije adiós al pesimismo o algo así. Aquí tenemos la hemeroteca. Pone, basta de pesimismo. ¡Ah, coño, si lo tienes preparado y todo! ¡Hombre, vengo preparadísimo! ¡Qué joven estaba ahí, eh! ¡Hombre, hace cinco años, eh! ¿Qué te iba a decir? ¿Tu motivación en esa época para hacerte youtuber o uno de tus motivos no era manifestarte, por ejemplo, quizás contra la presión que quería meter la prensa? El Atlético iba ganando, el Real Madrid iba ganando. Creo que el Barça daba señales de desgaste, ¿no? Eso es. Evidentemente eso lo aprovechó la prensa de Madrid y prácticamente hermanaron al Atleti y al Real Madrid en contra del Barça. No, pero sobre todo, mira, tengo aquí las portadas. Como te he dicho, venía muy bien preparado. Cuando el Barça tenía esa ventaja increíble, ¿no? Pues ponía aquí el diario marca en bandeja, ¿no? En plan que tanto Atlético como Real Madrid se la dejaban en bandeja, ¿no? Como que ya la liga iba a ser del Barça. Luego aquí los clásicos lloros, ¿no? Alerta roja. Faltan tres días y ya están hablando aquí del árbitro y demás. Y ya a partir de aquí puedes ver, ¿no? Aquí hay liga, la liga revive. Date cuenta que nosotros, como puedes ver aquí en la esquinita, en pequeñito, ganamos 1-3 al Español. Estábamos nosotros más cerca del Barça que del propio Madrid, pero la portada era la liga revive y en grande ahí el Real Madrid que le ganó 4-0 al Eibar. Y vosotros... Bueno, es que el Madrid va a estar siempre, siempre, maldita sea, siempre por delante, ¿no? Luego el diario de todas las aficiones, ¿no? Pero decía hermanados en el sentido, no me entendáis malamente, decía hermanados en el sentido de que evidentemente que la gane el Atleti o el Madrid, pero que no la gane el Barça. A eso me refería, ¿eh? Pero que igualmente dentro del Madrid-Atleti, siempre que la gane el Real Madrid para ellos. Es evidente. O sea, se ve en esta portada. Y se vio en la portada del otro día con Ronaldo también. Aquí lo tenemos. El pacto de Pucela. ¿Eh? ¡Qué vergüenza! Tendrías que poner mi corte de ayer en el Curubito. Tendrías que ponerlo, porque me cabré bastante. Hombre, es que es normal, ¿eh? Es normal. Encima... Tío, lo que os hacen en Madrid, ¿no? Lo que os hacen en Madrid es una auténtica vergüenza. No, no, pero sobre todo a mí lo que me indignó fue que luego, al parecer, Luis Suárez tuvo una comida con Messi y el marca como que lo quiso hacer igual, ¿no? Que lo del pacto Florentino-Ronaldo-Nazario. Y digo, oye, que es una cena entre mejores amigos. ¿Qué me estás contando, tío? Y el Sport puso cumbre Luis Suárez-Messi. Pero, ¿cómo que cumbre? Vamos a ver. Claro, que qué va a hacer Leo Messi. ¡Claro! Que podemos desayunar. ¿Estamos locos o qué? Tío, que son... Es que no es que sean amigos. Es que son mejores amigos. ¡Manos! Claro, son... Claro, claro. Son mejores amigos y parece ser que hagan entender... Mira, tenemos por aquí el clip, ¿eh? Ahora lo pongo. Parece, como dicen, ¿no? De todas las aficiones, parece que vean igual el pacto. Puse la Real Madrid que una cena, una comida entre Messi y Luis Suárez. Es que es increíble, tío. Mira, aquí tenemos el corte donde el señor Palacios nos defiende en el programa El Curubito, ¿no? Qué guapo estoy ahí, madre. Los vídeos para que me recomiende un tinte, por favor, de los que se pueda quitar de un día para otro. Pónme la cámara. Sí, la de Ronaldo, ¿no? A ver. ¿Qué pone ahí? Qué falta de respeto, señoras y señores, al Atlético de Madrid. Qué falta de respeto. ¿Ronaldo? No se esconden. Ronaldo juega para el Real Madrid. No se esconden. Pero... No se esconden. Sí es cierto que, aunque estos años tengan parecidos muy razonables, sí es cierto que, por ejemplo, el Barça era el Barça de... Mira, aquí puedes ver más portadas, ¿no? A pique. Y la Liga arde como nunca. Muy parecidas a estas portadas. Benzema quiere la Liga. No, esta es de este año. ¿Cómo se pone la Liga? Me recuerda mucho, ¿eh? Y, ojo, fíjate cómo acabó la cosa. ¿Ves? Tras tanta portada, ¿no? Ser o no ser. Esta portada, he de decirte que visualmente me gusta, ¿eh? Esta portada con los futbolistas ahí. No, si el Marca hace buenas portadas. Otra cosa es su contenido. Claro, la intención, ¿no? Que sueltan en cada portada. Pero esta, por ejemplo, me gusta. Pero date cuenta, ¿no? Hasta el final sacan ahí a Ronaldo. El Madrid llega vivo al último partido. Y fíjate la remontada que le falta, ¿no? Otra más. Y fíjate cómo acabó la cosa. La Liga de Lucho. La Liga de Lucho. Pues cómo va a acabar este año. Cómo puede acabar. Es que eso es muy parecido, ¿no? Porque es cómo puede acabar este año igual. Imagínate otro hack-trick de Luis Suárez en la última jornada que le dé la Liga. El burro marcó 40 goles, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo pone por aquí, ¿no? 40 goles. Pichichi y bota de oro europea. Me acuerdo que el Granada entrevistaron a algún que otro futbolista. Y parecía que también se hermanaba, ¿no? Con el Real Madrid. Le ha faltado al Marca una portada así con el Granada. Pero no, sacó esta que es un poco más neutral, quizás, ¿no? Cava o Champano. Hostia, no me acuerdo a quién fue. Pero sí, sí, me acuerdo de declaraciones de jugadores del Granada. Si podemos, vamos a intentar ganarles, no sé qué. Sí, gente que decía, será un bonito recuerdo, ¿no? Quitarle la Liga a un equipo, ¿no? Decían al Barça. Pero vamos, se referían al Barça porque era el que se enfrentaban, ¿no? Más de uno decía, ¿no? Os van a dar primas. A mí me da igual la prima. Yo encantado de quitarle la Liga. Y dije, joder, macho, joder. No, pero en el caso, por ejemplo, del Valladolid, sí que es cierto que se juega la permanencia. Yo lo entiendo. Pero que el diario Marca utilice a Ronaldo, con su amistad con Florentino y Zidane, para intentar malmeter, muy mal, muy mal. Y luego, Unai Emery, también en esa misma portada que he enseñado en el Curubito, también lo que dice es que tenemos un ojo puesto. En el partido contra el Real Madrid tenemos un ojo puesto. Ahí está, ahí está, en el United. Eso, aunque sea verdad, porque yo entiendo que es muy importante, supongo, ¿no? Para el Villarreal ganar la Europa League. Lo que es evidente es que un entrenador no puede decir eso, ¿no? Palacios, cuando tú veías perder ese colchón de puntos, ¿en algún momento tú dijiste adiós a la Liga, por ejemplo? No, pero es lo que te digo, ¿eh? Es lo que te digo. Ahora tendría más dudas, te lo juro, con el Barça actual. Pero en aquel momento no tuve tanto pesimismo. Estaba convencido de que la ganaríamos. Es en aquel momento. Es que me acuerdo perfectamente porque... De hecho, hice un vídeo de Volveremos a Ganar, que en catalán es Turnarema-Bensa, ¿no? Mira, y pones en la miniatura, nos dan por muertos y no. O sea, es que la sensación que daban en la prensa... Es que es igual que ahora, ¿no? Como la sensación que dan... Que, por cierto, vaya asquerosas miniaturas. Escúchame, escúchame. Parece por algún momento que vuestro último partido, no sé si te da la sensación o te dio en esa época, que vuestro último partido sea contra el Madrid, más que contra el Granada. ¿Sabes? Igual que nosotros, nuestra final es contra el Valladolid. Y parece que la final se juegue contra el Madrid. Un poco más y se juega contra el Madrid, ¿sabes? Es que tú ahora mismo me recuerdas a mí como youtuber en aquel momento. Porque tú siempre has defendido que el Atlético de Madrid la va a ganar. Sí, jornada a jornada, tío. Jornada a jornada, que no nos vamos a desinflar, que es normal el bajón y que ya llegará. Y yo te digo una cosa, en líneas generales, y no porque sea el Real Madrid el rival, creo honestamente que a lo largo de la temporada el Atlético de Madrid lo ha hecho... Sí, ha aguantado lo que no está escrito, ¿sabes? De hecho, yo lo digo. Tío, con todo lo que ha aguantado, con todo lo que ha aguantado, fíjate, ¿no? Que sigue ahí líder. Vistas las reacciones que tuvieron, porque al parecer sacaron las típicas cámaras del día después, sacaron las reacciones de Marcelo y Militao cuando el Atlético recibía el gol de los Asuna y luego cuando marcamos el 2-1. Y la de Isco, que no hizo nada. Tremendo, tío. Tremendo. Yo lo pienso, digo, yo creo que llegará un punto en el que digan los propios futbolistas de Madrid o Barça. Este Atlético está imparable. Ha perdido partidos, pero los importantes, los que le pueden dejar sin liderato, no los ha perdido al final. Muy parecido al Barça, que también recuerdo que había momentos donde se le ponían difíciles las cosas, ¿no? Marcaba el equipo rival, el gol que ya le dejaba sin liga y el Barça remontaba después otra vez. Sí. Cosa que en esta temporada, ¿no? En momentos determinantes, cuando vosotros ya podíais dejar de depender de vosotros mismos, el Barça hizo el ridículo contra Granada, ¿no? Por ejemplo. Porque siempre hablamos de que el Atlético de Madrid al Barça esta temporada le ha quitado bueno, cuatro puntos, ¿no? Porque ha ganado el primer partido el Atlético de Madrid al Barça y en el Camp Nou se empató. El Real Madrid le ha ganado los dos partidos. Hablamos de partidos grandes, Paris Saint-Germain, Juventus hemos caído. Pero es que luego el Celta no le echó. Bueno, sí, el Celta también, evidentemente. Pero ya prácticamente estaba perdida la liga. Pero hablo de Cádiz. El Cádiz nos ha quitado cinco puntos. Es absolutamente imposible ganar la liga así. Porque no es que no ganes a los grandes, es que no ganas ni a los pequeños. Claro, y aparte la liga siempre se ha dicho, ¿no? Por ejemplo, hay que hacer una buena primera vuelta para poder pelear luego la liga. Si el Barça hubiese hecho una buena primera vuelta... Últimamente. Es lo que hacía el Barça. Coger el colchón y luego cuando venían los partidos grandes, de Champions, etcétera, pues ya podía incluso poner algún jugador que otro de reserva en la liga. Claro. La ventaja que tenemos nosotros, porque me acuerdo que en esta época cuando os conseguisteis hacer con el título liguero, claro, el Real Madrid ganaba la undécima aquel año. Y como que querían esconder el doblete del Barça con la undécima, la ventaja que tenemos nosotros es que no va a haber... Habrá un adaplete, ¿no? Un adaplete por parte del Real Madrid y gran parte de culpa será nuestra por ganar si es que ganamos finalmente al Valladolid. Y ojo, en el buen sentido de la palabra que nadie se me ofenda, ¿eh? Pero puede haber un triplete antimadridista. Copa del Rey-Barça, Atlético de Madrid-Liga, Guardiola-Champions. Guardiola-Champions, ¿eh? Guardiola-Champions. Cuidadito, ¿eh? Cuidadito al triplete antimadridista. Yo no sé dónde se van a meter, dónde se va a meter la prensa, cuál será la portada, ¿no? Porque esta portada, la Liga de Lucho, parece la típica portada. ¿Has visto el típico meme este del típico enfadado con una careta feliz? ¿No? Sí, sí, sí. Parece una portada, sí. ¿Sabes lo que me ha dicho Nacho Peña? El cunabuelo, ¿no? Prefiero que ganéis vosotros la Liga que los del Atleti. Porque cuando ganan los del Atleti son muchísimo más pesados que vosotros. ¿Cómo no? ¿Cómo no, hombre? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Por favor. Pero luego dicen los del Madrid, ¿eh? Luego los del Madrid dicen. No, no, a mí el Atlético no me parece rival. Mi rival es el Barça. Al Atlético yo me da igual. Pero luego desean, ¿no? Que mejor que el Barça gane la Liga. Están pendientes de todo lo que hacen. Siempre pendientes de sus redes sociales también. Para poner ahí gol de Ramos. A mí me suena raro, ¿eh? Eso de que a ellos no les afecta lo del Atlético. No, no. Es que sí les afecta. Claro. Lo digo yo. Pero lo que pasa es que siempre quieren hacer ver eso. Yo cuando viví en Madrid conocí a varios madridistas. Bastantes madridistas. Y muchos de ellos, muchos otros no, ¿eh? Pero muchos de ellos me decían que ellos conciben a su mayor rival como el Atlético Madrid y no al Barça, ¿eh? Por historia. Claro. Es que es eso. Aparte, yo esto también lo he dicho muchas veces. Como hay muchos aficionados del Madrid fuera de España, digo, a lo mejor, como no viven en Madrid, tampoco sienten tanta rivalidad. Que eso lo puedo entender. Es como alguien del Barça, ¿no? Que no sienta rivalidad con el español. Algún aficionado del Barça, ¿no? Que no sea de Barcelona. Pero si eres de Madrid y del Real Madrid tienes que sentir al final la rivalidad contra el Atlético. Igual que los del Barça con el español, ¿o no? Bueno, sí. Supongo que eso hace mella, sí. Pero yo tampoco le tengo mucha tierra al español, ¿eh? Yo creo que son más ellos. Hombre, es que como están ahora en segunda, ¿no? Es como... No, no, no. Pobrecitos, ¿no? Pues... Ah, tampoco. Tampoco les he tenido mucha tierra nunca. Además, yo creo que el español no es comparable al Atlético de Madrid. No, ni mucho menos. Pero digo, la rivalidad de ciudad, ¿sabes? Sí, eso sí. Pero digo en cuanto a grandeza de club, el Atlético de Madrid no tiene nada que ver con el español. Que me gustaría que algún día el español fuese un Atlético de Madrid. Que pudiese disputar cosas y que los clásicos entre el español y el Barça o derbis catalanes fueran... Bueno, más Atlético de Madrid, ¿no? Atlético-Real Madrid. Sí. Hombre, el español creo que es el cuarto equipo que más ha estado en primera división. Y creo que nunca ha sido subcampeón, macho. Subcampeón. Que subcampeón ha sido muchas veces el Villarreal, el Sporting. Más de un equipo así, modesto, ha conseguido ser subcampeón. Y el español es el que más temporadas lleva en primera y jamás ha sido subcampeón, por ejemplo. Ahí demuestran quizás el espíritu, ¿no? Que tienen. ¿No o no? Digo yo, o sea, no... No, es un buen dato, no lo sabía, la verdad. No, pero por ejemplo, ahí lo tienes, ¿sabes? Porque, por ejemplo, esto de la prensa, ¿no? Es que la prensa no habla del español. Digo, hombre, es que, a ver, estando en segunda división, pues, ¿qué quieres que te diga a lo mejor? No, es que te digo una cosa. En Cataluña, supongo que porque vinieron muchos andaluces en su día, en Cataluña hay más béticos que gente del español. ¡Uf! Sí, sí, no, te lo digo de verdad. O sea, está hecho en un estudio, en un estudio de Cataluña. No, sí, sí, entiendo. Pero, por ejemplo, la prensa de Madrid, tío, el maltrato que nos hacen, no tiene ni punto de comparación. Y te digo una cosa, yo la protección por parte de la prensa de Madrid solo la noto si es contra vosotros. Por eso, por eso decía lo de antes de intentar, si no es el Madrid, que sea el Atleti. Pero que tampoco te creas que lo hacen con muchas ganas. Yo, como te he dicho, vivía en Madrid y hay muchos madridistas que dicen que la prensa es antimadridista. La prensa de Madrid es increíble, que es antimadridista y que es atlética. Es que eso es tremendo. Es tremendo. Lo que pasa es que les damos igual. ¿Una realidad paralela? No, sí, sí. Lo que pasa es que les damos igual. O sea, ¿qué más les da que el Atlético pierda esto o lo otro? Es que les da igual, simplemente. Porque luego cuando llega el momento en el que se enfrentan Madrid y Atlético, ves ahí la portada de Pacto, Florentino o Ronaldo Nazario. ¿Sabes? Que yo solo veo portadas en errores arbitrales en contra del Atlético, solo veo portadas si es contra el Barça. ¿Me acuerdo? Y lo que han llorado por la pausa de hidratación. Por ejemplo, han conseguido que sea debate una pausa para hidratación. Que decían que era un tiempo muerto, que sirvió para remontar. Y luego ves el tiempo muerto, ves la grabación. Y lo único que dice Simeón es, muchachos, muchachos, cabeza, calma, ya llegará el gol seguida así. Esa es la estrategia que hay que seguir. A ver si un entrenador, es que es lo mismo que gritarles desde el banquillo. O sea, tampoco, es que a ver si un entrenador no puede dirigirse a su jugador mientras están bebiendo agua. Tócate los huevos. Pero escúchame, que es súper absurdo que digan que se ha remontado por eso. Si al menos tuvieses, mira, ha hecho una táctica rápida, les ha dicho a uno, a otro, pero se escucha literal solo. Muchachos, calma, cabeza, ya llegará el gol. Pero que igualmente, Wanker, aunque fuera así, ¿qué pasa? No, sí, sí, toda la razón, ¿sabes? Pues ya está. Es lo de siempre. Lo de siempre, ya está. Solo hay protección contra el Barça. Luego el resto, nada. Y luego se tiene que defender el propio Atlético desde las redes sociales. Y ya ahí viene la campañita. ¡Guau, qué llorón! ¡Qué equipo victimista! ¡Qué equipo pequeño! ¡Hombre! ¡Los de las manos! ¡Los que se quejan de la mano! ¡Claro! ¿Cómo se va a quejar el Madrid? Si el día de la mano tenía, literal, a toda la prensa deportiva española defendiéndola. ¿Para qué se va a quejar el Madrid? ¿Me lo puedes decir? Yo flipo. Yo flipo. Es que es increíble. Es una vergüenza. No, no, es increíble. Es una vergüenza. No, sí, sí, sí. Tampoco les vamos a descubrir ahora, ¿eh? A esta gente. Claro, hombre. Pero yo digo que ya ni se esconden. O sea, ese día, vamos, sacaron con todo. Como el día este, el penalti a Vinicius. Y las caretas que se van cayendo, ¿eh? Que cada vez se caen más caretas, ¿eh? Bueno, más de uno, ¿no? Por las redes sociales quitándose los comentarios encima. Porque ya saben de lo que están haciendo. Ya saben de qué pie cojean. Hay muchos periodistas que van de dignos diciendo que no son de ningún equipo, que ellos son objetivos. Yo prefiero un periodista que diga de qué equipo es y que sea lo más honesto posible que a un periodista que va de digno y va de objetivo. Y luego, como el diario marca, por ejemplo, en su línea editorial, somos el diario de todas las aficiones. Y luego, al final, lo que hace que es pues tirar siempre para el mismo el Real Madrid. Prefiere una persona que diga, soy del Barça, soy del Madrid, soy del Atleti, pero que al menos sea honesto. Eso es, mira, aquí lo tienes, ¿no? Que ponía, lo vi antes la portada, alerta roja, tío. Tres días antes del Clásico. O sea, antes de jugar, ¿no? Alerta roja. Y luego igual con las manos estas de Militao. Acuérdate también, acuérdate del partido previo contra el Chelsea. Fair play Zeferín, ¿qué dices, tío? ¿Qué me estás contando? Encima un diario al que le humilló Florentino Pérez en el chiringuito de jugones. En fin, Palacios, muchas gracias por pasarte el día de hoy. Más os vale ganar la Liga, ¿eh? Si no, no te hablo en un año. Hombre, ¿qué pasó al final? ¿Qué pasó aquel año? La Liga de Lucho. Pero te ves en Granada. La Liga de Lucho. Pues va a pasar lo mismo contra el Valladolid, hombre. ¿Jugáis en el Metropolitano, no? No, jugamos en el José Zorrilla. Visitando. Zorrilla. Zorrilla, vale, pues adelante, por favor. Oye, yo lo he dicho. El Valladolid demostrará qué es lo que quiere. Si salvarse o darle la Liga al Madrid. Si yo veo que se encierran atrás y no crean nada de peligro, porque necesitan ganar, sí o sí, los tres puntos. Si yo veo que se encierran atrás y no crean ni una jugada, me van a demostrar que lo que querían era darle la Liga al Madrid. Es que nunca hará cara, el Atleti le va a reventar. Hombre, pero a ver, ellos necesitan los tres puntos sí o sí. Un empate no les vale. Si yo noto que van por el empate, me van a demostrar lo que buscaban, sinceramente. Ahora, si les veo a morder ahí la portería e ir a cuchillo, ¿no? Oye, pues mis respetos, porque se irán descendidos, pero han querido pelear hasta el último minuto, ¿no? Lo que es la salvación. Creo que han ganado cinco partidos de 30 y no sé cuántos. De los últimos 20 han ganado uno al Getafe. Y la Real Sociedad les metió cuatro o cinco. Yo lo veo, ¿eh? Yo lo veo. Los futbolistas están muy motivados. Esto me recuerda igual. Escúchame una cosa. Dime. Que sí. Y te deseo toda la suerte del mundo a ti y a todos los atléticos. Tenéis que ganar la liga. No me decepcionéis. Que ya es penoso decir esto, ¿no? Y encomendarte a Luis Suárez, ¿no? Pero bueno, que os deseo lo mejor, evidentemente. Esto, ¿cuándo lo subes? ¿Y dónde lo subes? ¿En el Chiringuito o en Wanker con G y con Q? Chiringuito, hombre. Lo subiré a media horita. Lo subiré, seguramente. Pues entonces, te veo luego en mi canal de Twitch. Vale, perfecto. Twitch.tv Twitch.tv barra Víctor Palacios Directos. Ahí estaremos. Despídete, Víctor. ¿Cómo es? Pues nada, majos. Espero que os haya gustado este vídeo del Chiringuito Audiovisual con Wanker, con G y con Q. Y nada, dadle un fuerte like, suscribíos y nos vemos en el siguiente vídeo. Vaya bien. ¡Que vaya bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!